¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación La comedia y la fusión que siempre debe continuar En el escenario, la calle de la gente Con rojos en blanco, ya cansados y cansados de volar Por el cielo, donde solo hay un es de algodón Bajo un sol que colgando ilumina este cartón Es un teatro la vida delante con la fusión Enamorado por siempre vivir ¡Ay, ay, ay! Viva la vida, la mujer y el hombre Lo que ellos buscan solo tiene un nombre Eso se llama la felicidad Las mujeres y los hombres cuando se enamoran Se enamoran, se dan muchos besos Muchos besos, que felicidad Las mujeres van radiantes, cosas de la vida Cada día no hay problema No me quita el sueño Enero y febrero voy a ver añar Debo al optimismo Que me ayuda siempre A quitar mis penas y poder cantar Debo a Dios y caliente sol de verano Debo al mar las estrellas, le debo al viento Debo al viento y el que me da su mano Desde que el día te conocí lo que celebró En este mundo para mi vida quiero un lugar Algún destino en mi camino para llegar Una muchacha, una guitarra, un cielo azul Yo quiero darle a mi corazón algo para amar Y flotando hoy, y flotando voy Lo sabe el aire, lo sabe el viento que yo te quiero Lo sabe el sol, lo sabe la luna y el mundo entero Cuando te abrazo, cosita linda, me desespero Cuando te beso, cosita linda, de amor me muero Con ese suena, bailar que tienes, tú me enloqueces Yo te amaría, cosita linda, una de mil veces Lo sabe el aire, lo sabe el viento que yo te quiero Lo sabe el sol, lo sabe la luna y el mundo entero Con ese cuerpo, cosita linda, de tercio, pelo Me hace sentir el rey de la tierra y tocar el cielo Con ese suena, en la calle, pedirte perdón Llamarte a la noche, buscarte de día Tú ya no lo escuchas, a mi corazón No sirve de nada, de nada, de nada Que sufra, que llore, no sirve de nada Por más que te implore, tú ya no me quieres No vas a volver No sirve de nada, de nada, de nada Mi gente, mi historia, no sirve de nada Que nadie pague por mi trabajo Que a nadie pueda odiar Enamorarme de las estrellas Ella es una señora En una isla donde yo pueda Yo tengo fe Porque te quiero Que no te voy A defraudar No te daré No te voy No te voy No te voy No te voy